Un emotivo encuentro fue el vivido entre mujeres de nuestra comuna y autoridades de San Miguel, todo ello en el salón del Consejo Municipal. La cita tenía como finalidad certificar a estas esforzadas féminas, que con su perseverancia y ganas de ser otras, aceptaron las herramientas que el programa Jefas de Hogar les ofreció para superarse a sí mismas. Por supuesto termina un primer ciclo, pero ahora viene lo más importante que es la finalización, vamos a hacer un encuentro comunal de mujeres jefas de hogar, y próximamente a fines de noviembre, principio de diciembre, el Capital Semilla, que es el más esperado por todas, que es donde participan las mujeres independientes y se les da un apoyo al microemprendimiento de 200.000 pesos para que desarrollen la actividad que ellas realicen. En esta ceremonia, 48 mujeres recibieron su diploma por haber sido parte del Taller Habilidades Laborales, que tuvo 28 horas de duración, tiempo en el cual aprendieron sobre sus derechos como trabajadoras dependientes e independientes al momento de montar su microempresa. Aprendimos varias cosas como insertarnos laboralmente, exigir nuestros derechos como trabajadoras, trabajar el trabajo independiente y el dependiente. Porque a veces uno como jefa de hogar, uno va perdiendo como la autoestima, se va quedando como atrás, y el programa me sirvió a mí para saber que uno todavía es mujer, que uno puede seguir adelante y que puede seguir preocupándose de uno, no tan solo de sus hijos. De manos del alcalde Julio Balestro, una a una recibieron más que un certificado, obtuvieron una segunda oportunidad para rehacer parte de sus vidas, y qué mejor que emprendiendo negocios independientes que aporten esos pesitos extras al hogar. Yo estaba haciendo el curso de jefa de hogar sobre trabajadora, cómo emprender un negocio sola, independiente, porque yo trabajo arreglando los pies, las manos, con parafina aromática, y pienso que me va a ayudar bastante. Como parte de la política municipal de San Miguel, el programa jefa de hogar entrega a sus beneficiarias instancias reales de aprendizaje, como fueron los cursos en computación avanzada, conservación de frutas y hortalizas, atención al cliente, nociones básicas de administración y leyes laborales. A la preparación que había de la inducción para las leyes laborales, todo ese tipo de cosas. ¿Y eso de qué te sirvió? Ah, harto, harto. Uno queda súper bien informada. Igual ahora estoy postulando a trabajos que se ofrezcan, y aparte de toda la gente que conocí, súper bueno, súper bueno. Ojalá que no estén bien. Bueno, a mí me ha ayudado a profesionarme, a tener más, digamos, seguridad. Mi autoestima también ha ayudado harto, y relacionarme más con más personas, conocer más personas. ¿Te sientes mejor en haber asistido a tu curso? No, de todas maneras, me ha ayudado enormemente. Hay un cambio en mí, de ganas de hacer cosas, y más que nada también lo que está ofreciendo el alcalde en este minuto. Como comunidad, por todos los proyectos que hay en este minuto. 180 mujeres pertenecen hoy a este programa que se ha ido posicionando en el territorio, gracias a las oportunidades reales que entrega. Una de ellas es el Capital Semilla, dinero de gran ayuda para mujeres emprendedoras que inician su vuelo. Muchas felicidades a esta grande San Miguelinas. Gracias por ver el video.